Bueno, estamos de regreso. Hay ponentes de varias partes del mundo en Switch 2016. Uno de ellos, cuya participación concluyó hace unos momentos, es Rob Ryan. Él es fundador y presidente de una empresa, Growth Hacks, en Los Ángeles, California. Rob habla en inglés, yo hablo en español, pero David nos va a hacer favor de ser el intérprete de esta entrevista. Bienvenido, Rob. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué hace tu empresa? ¿Qué haces en tu empresa? Piénsalo de esta manera. Si has usado Uber para ir a algún lugar, piénsalo de esta manera. Es como si solicitaras un servicio de Uber para ir a algún lugar. Estamos construyendo una plataforma que, en vez de conectarte a ti, intentando llegar a algún lugar, con un motor, o un entrenador, con un mentor, o un coach, que necesitas para ejecutar tu negocio de cualquier lugar en el mundo. Estamos construyendo una plataforma para que, en vez de llevarte como de un lugar a otro, como lo hace Uber, es como lo mismo, pero velo de la manera como de los emprendedores, como las empresas. Tú tienes una empresa que quieres ser exitoso y quieres llegar a cierto lugar en la vida, entonces tenemos los coaches y los mentores que te pueden ayudar a llegar a ese lugar. ¿Cómo saber que una startup tiene viabilidad? Es factible. Suena como una buena pregunta ya. ¿Cómo sabes que una startup es viable para hacerlo? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, our membership is open to everyone from an entrepreneur with an idea, so the idea birth stage, all the way through proof of concept and an operating business. So we really take the entire lifecycle, and we don't say, well, we only want these entrepreneurs, or we only want these entrepreneurs. We take the entire lifecycle of entrepreneurs from birth through serious growth. Y, de nuevo, nuestro objetivo es usar la plataforma para conectar a ellos con el conocimiento que necesitan, no importa en qué edad están. ¿Y cuáles son los hits que tienes? ¿Cuáles son los grandes éxitos? ¿Cuáles son los grandes éxitos en Santiago y en los Estados Unidos y ha sido mentored por nosotros desde el principio y ahora va a abrir su cuarto lugar para su negocio fuera de los Estados Unidos? Así que, en un año, ha ido de una idea de lo que quería construir hasta ahora, expandiendo en varios países. Uno de los casos que puedo comentar, de hecho, lo comenté en mi conferencia, era el video sobre una muchacha que es de Chile, que vive en Los Ángeles, que tiene una empresa de impacto social y que ha sido de los usuarios de la plataforma desde el principio. Y ella ya va a abrir su cuarta ubicación en el mundo y ha sido uno de los primeros usuarios que hemos tenido y está ya en etapa de crecimiento. ¿Y eres caro? ¿Es caro? No, es la respuesta fácil. No, es la respuesta fácil. Fácil. Pero, ¿no? Pero, ¿no? No, es la respuesta fácil. La respuesta fácil es no, pero nosotros estamos a un precio específico en Estados Unidos y como hemos estado empezando a crecer en el lado de México y Latinoamérica, sabemos las características de cada uno de los países. Entonces, sí tenemos un modelo para apoyar a los emprendedores en estos lugares y poder ajustar el precio a sus necesidades y que puedan ser partícipes de esta plataforma y que al final lo puedan hacer desde el servicio de su celular, desde su mano con su celular. ¿Hay estándares? ¿Logran ustedes creer que en este tema de la innovación y creación de empresas hay patrones o también la innovación consiste en que todo es distinto todo el tiempo? En este mundo de innovación, en el mundo de la startup, ¿tú ves any patterns entre las startups? O sea, porque es innovación, todo es tan diferente. ¿Cómo se ve? So, dos answers. One is, and I talk about this regularly, I believe we are today, in 2016, at the early days of the next industrial revolution. And I believe what is happening in rooms like this, with young entrepreneurs here in Mexico, in Estados Unidos, in other countries, will shape the next 100 years. Dos respuestas. La primera es de que, como siempre digo en las pláticas, creo que estamos a punto de entrar en la siguiente revolución industrial, que es a través de la parte de la tecnología. Y es en eventos como estos, en donde estás cerca de los jóvenes y el orden de los jóvenes, es de que puedes empezar a ver ese cambio. And then the second answer to your question, which is a fantastic question, is, yes, there are some patterns beginning to emerge. And what I see is, we pay a lot of attention still to the big brand name consumer innovation, but there are many, many more entrepreneurs, young entrepreneurs, student entrepreneurs, behind that, that are developing real solutions to real local problems in Mexico or in any other market. Y la segunda respuesta, a la pregunta fantástica que nos hiciste, es de que, como vemos estos jóvenes, tapa muy temprana, si vemos estos ciertos patrones, en el cual ellos van avanzando y tienen ciertos patrones entre ellos, pero también, detrás de todo eso, hay estos jóvenes que están haciendo estas nuevas tecnologías para solucionar problemas reales en sus comunidades y en sus ciudades. Rob, thank you very much, you are very generous, thank you. Y bueno, pues agradeceros también a ti, David, por este panorama que nos das ahora de una empresa dedicada a conectar y ayudar a los innovadores como coach global, ¿no? Desde una plataforma. Tu plataforma. Your social media information. Yeah, so, you can obviously follow us, and frankly, you can subscribe, because there is a free version on the website. Sí, de hecho, se pueden suscribir a la página, tenemos un modelo gratis, a la cual ustedes pueden aplicar y pueden ayudarnos. Pero suscríbanse gratis en la página, growthhacks.com. Growthhacks. Suscríbanse gratis. And then, on social media, you can follow me or us on Twitter, on Instagram, at IamRobRyan. Sí, pueden seguirme en Twitter, en Instagram, en Facebook, pueden seguirme como IamRobRyan, y ahí pueden buscar y contactarse conmigo. And please do. ¿Contestas en Twitter consultas gratuitas? Do you, it's funny, do you answer on Twitter, free consultation? Yes. Sí. Muy bien, has de tener muchos seguidores. You're going to have a lot of followers. I love it. Bring it, let's change the world. Vamos a cambiar el mundo. Bueno, yo quiero agradecerle mucho, thank you very much, a Rob Ryan y a David. David, ¿cuál es tu apellido? Peguero. Peguero, que nos ayudó con la traducción. Encantado, ¿eh? Gracias. Vamos a seguir. Permítame hacer una pausa. Estamos aquí en Switch 2016, Foro de Aceleración de Empresas de Tecnología.